¡Vamos, Seguir! ¡Vamos, Pola, Barbie! Yo creo que este fue uno de los últimos lugares que mi papá fue feliz y yo también fui feliz cuando pasé a la final del año 2016, que estábamos con Kike y todo. Me acuerdo de eso, sí. Y creo que ese fue uno de los días más contento lo vi y que me vio brillar acá en esta pista. Así que te agradezco y gracias por recordarlo siempre. Te felicito, Seguir, es un capo. Le quiero mandar un saludo a Fiorito, a Canaza, que es ahí donde saliste vos, del bar. Esta historia se repite en cada barrio, en cada esquina, cada hogar y cada familia. Intentamos ser felices con aquello que no está sin saber que la felicidad está acá. Esta historia no distingue a las personas nos toca a todos cuando nos tiene que tocar o voy a cantar y voy a brindar por los que no están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!